CN23 Son historias mínimas de grandes personas que luchan por un ideal que pelean para mejorar sus vidas y la de su comunidad El Bonairense Muy pronto por CN23 En Estarde Te hacemos compañía Estamos a tu lado Nos importa tu denuncia Saber que pasa en tu barrio En tu municipio Abrimos nuestros teléfonos para dialogar y hacer llegar tu reclamo para encontrar las soluciones que necesitas Con la conducción de Agustina Rivas y equipo De lunes a viernes a las 14 Por CN23 Nunca me dijiste que el pelo está desordenado Camilo Ya estás listo y no me dijiste nada Yo no tengo por qué supervisarte Hola Agustina ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos ¡Feliz feriado! San Martín Juan Martín Miguel de Güemes Un gran cariño para toda la gente del país que nos sintoniza y en especial a los provechosos de la provincia de Salta La Linda que hoy están con su fiesta que se despliega hacia todo el país ¿Cómo estás Agustina? Hay mucha gente hoy mirando Te digo que nos han escrito toda la tarde en Twitter hablamos con mucha gente por teléfono en realidad pudimos sacar algunos pero hubo muchos llamados en el día de hoy y la gente está prendida porque muchos se han quedado en casa algunos con un poco más de fortuna si se quiere se han tomado este fin de semana un viajecito corto pero hay muchos que están en casa Muy bien muy bien pero bueno ustedes saben nosotros tenemos esta profesión que es un oficio que es una vocación y que es una responsabilidad también social si se quiere y hacer periodismo hoy nos vamos a entretener un ratito Agustina Bueno Cami contame ¿Querés decirme algo? Sí por ejemplo ayer ustedes saben se hizo el programa de Marcelo se vivieron grandes momentos algunos momentos muy bien crucijadas tensos algunos cruces todo lo que sucedió ayer en el bailando lo tenemos pero en primera persona también porque estuve allí haciendo notas con todos los protagonistas te digo tenemos notas insólitas muy divertidas por ejemplo con Alejandro Lerner con Marty Lieberman con este Máximo Palma ustedes saben Máximo Palma el compañero de Alina Moyne ¿vieron ese blooper de Alina que se le levantó el vestido? No Bueno tenemos la palabra de uno de sus protagonistas Máximo Palma que cuenta unas cosas que no se van a poder creer de su querida y compañera de muchos años Alina Moyne también tenemos entrevistas con Milita Bora sí tenemos con Julio Iglesias Junior con la Chippy que es su flojo todos dijeron que estuvo flojo Junior Julio Iglesias Junior sí el otro día estuvo el gran blooper habla de ese blooper de que se quedó sin nafta efectivamente como nosotros dijimos se le quedó sin nafta el auto ¿y a Milita? ¿cómo la viste a Milita Bora? y a Milita Bora la vimos bien la verdad que tuvo un debut muy un poco tenso de su parte pero estuvo bien tuvo linda la previa bailó correctamente bien le había puesto mucha energía mucha dedicación de su bailarín también Iván Enríquez y bueno vamos a estar completando toda la información también una nota muy divertida con Oscar Ruggeri bueno todos los protagonistas del bailando del día de ayer y también que el día de hoy lo vas a tener aquí en el programa bien Cami que tengan un excelente programa y buen fin de semana y nosotros nos encontramos el martes así es un beso grande que tengas buen descanso viva el feriado viva la patria viva CN23 y viva los títulos a las 5 de la tarde nuevas pericias para López mediante un comunicado la fiscal informó que al ex secretario de obras públicas se le realizarán nuevos estudios para determinar su estado mental esta mañana se suspendió la indagación por recomendación médica corte en la autovía 2 manifestantes protestan en el kilómetro 54 a la altura del cruce Echeverry causando demoras en el tránsito reclaman vivienda digna y la construcción de un jardín de infantes en la zona que nadie se haga el distraído Cristina Kirchner se refirió al caso José López y apuntó a periodistas jueces y empresarios cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio en la parte privada además denominó lo sucedido como un golpe en el estómago Intendentes media sanción la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la restricción a reelección indefinida a los jefes municipales y ahora deberá tratarlo el Senado es una de las modificaciones que impulsa el Frente Renovador bonaerense Estados Unidos es el primer semifinalista venció a Ecuador por 2 a 1 en la Copa América y espera la definición entre Argentina y Venezuela hoy juegan Colombia y Perú a las 21 de buenas noticias solo si te quedás un rato más los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enterás muy bien 6 minutitos ya pasaron de las 5 de la tarde que programa que tenemos hoy la verdad Johnny cuidado que estoy ahí con el ahí está muy bien entonces me acerqué un poquito mucho a la cámara te digo hoy tenemos estamos variando con la cámara cámara 1 cámara 2 tema 1 tema 2 me has acordado al colegio tema 1 tema 2 mirá el Buda miren el Buda Sounds el Buda Sounds y su cámara loca por este lado lo tenemos a Chayanne y su cámara loca y en la grulla lo tenemos a Johnny Revuelta los grandes protagonistas de nuestro programa bien gracias por la pilcha a Tito de Matices y gracias por la pilcha también a Mauro Sport Mauro Sport de la zona de la reja que me manda unas pilchas fantásticas estas especiales de Tito de Matices pero casi todos los días tengo una que otra también de Mauro es porque ayer lo vi la semana que viene va a venir acá al programa traigo unas pichitas nuevas bueno que programa de ayer el de Marcelo realmente a ver poneme la canción de que te pedí Pucheta porque hay más de uno que se fue ayer en el programa de Marcelo con la lanza con la lanza clavada le digo subí un poquito estoy clavada en la mitad no voy a quejarme no te quede te quede Johnny vamos pila pila Johnny pila suelta el celular vamos ahí está mirá 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 se las trae y se viene con todo uno de ellos es Julio Iglesias Jr que ayer le hicimos una nota la verdad fantástico me parece un personaje muy pero muy interesante por más que tenga clavada la lanza por la mitad no lo den por muerto porque me parece que la chipi lo hace resurgir y también Julieta Bacarelli que el martes va a venir después del duelo con esta misma música presentemos a ella que es muy linda Paulita Avellaneda está muy linda la alegría de la fantástica ya estaban todos aburridos de verme a mí querían verte a vos Paulita ¿cómo andás? bien muy bien feriado hoy estamos más solos que nunca me parece pero la gente está ahí acompañándolas como todos los días ¿qué pasa con Walter? ¿qué pasa con los chicos? me parece que Walter se quedó dormido ¿viste? que él se levanta al mediodía bueno hoy siguió de largo no sé quizás se levante venga quizás no entonces mirá mirá hoy hoy es el camarín que vino cantando mirá con esto mirá 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 me estoy mirá a ver a ver pero ese no va para esta música me dice practicando con Julio Iglesias Junior estoy imitando a Gárgelo ¿no? baila así bueno muy bien antes que me canse me quede sin aire viejo bueno ¿qué programa el de ayer el de ayer de Marcelo por nada por nada larga aparte por nada larga porque tuvieron el programa primero ¿lo podemos revelar eso? sí vamos a revelar el programa de ayer de Marcelo se grabó bueno los dos programas grabados el de hoy y el de ayer el de ayer se grabó a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche se empezó a grabar el que sale hoy nosotros tenemos notas de los dos programas sí con lo cual atención porque además tenemos datos no vamos a revelar no por supuesto eso no se hace eso sería como sacarle la risa al payaso como lo que pasó en los mar de infierro exactamente eso es una tontería pero bueno algunos indicios podemos dar algunas cosas pueden quedar en claro hay que ver el programa de hoy porque el programa que va a salir hoy es tremendo las cosas que pasan ¿ah sí? sí porque ahí ¿qué les bailan hoy? ahí se dirime quienes están sentenciados o sea que ahí está el repechaje y el lunes se va a ir la primer pareja sí vamos a ver fuerte cruce entre Lieberman y Ángel de Brito tenemos nota con Martín Lieberman sí igual pensé que Lieberman iba a estar más más peleador dentro de todo peleó mucho Ángel él estuvo ahí en un punto más intermedio y atención porque además de hablar de la pelea con Ángel Martín Lieberman en un momento lo cruzamos con una actriz una actriz una figura bailando no es actriz que María del Mar María del Mar usted se pregunta en su casa ¿qué tendrá que ver Martín Lieberman con María del Mar? María del Mar venía entre sollozos algunos dicen y esto es información exclusiva nuestra algunos dicen que quería retirarse ayer se sentía mal estaba muy angustiada se quería ir y entre sollozos la convencieron Federico Jope y el bailarín de María del Mar para que no se fuera fue de Hernando Bertona porque se quería tomar el piróscopo se quería ir tan rápido pero este bailando no va a quedar nadie se sintió mal se sintió muy destratada muy maltratada por todo el mundo ¿pero quién la trató mal? bueno porque ella se siente destratada como que ella directamente no le dan bolillas le dan el vacío le hacen el vacío por eso la sumamos a la nota con Martín Lieberman y en un momento que porque justo le queríamos dar la nota a Martín Lieberman estaba con su mujer Marcela y parece que de un programa de Uruguay que también después vamos a mostrar a la conductora le hicieron una pregunta se enojó y se fue ¿quién se fue? la mujer de Lieberman Marcela Greco claro Marcela Greco se fue de la nota y ahí lo tuvimos solo a Martín Lieberman porque la mujer se había ido y ahí que hicimos pero qué carácter que tienen todos por Dios bueno querés ver el primer compilado estuvo este compilado estuvo transitando en la programación justamente está Lieberman y Fernando Carrillo que le preguntamos por el mal momento que pasó en el programa de Mirta sí y Milita Bora bueno que se enojó conmigo y después te voy a contar y lo que pasa que el otro día acá la trataron un poco mal perdón pero quién la defendía nosotros dos por eso nosotros la defendimos a muerte sí por supuesto a ver Mirita Bora antes que se enoje y después te cuento por qué ¿cómo estás Fernando? bien papito bien ahí estás de cara al repechaje cómo te ves en el duelo vamos a la sentencia muy bien mira yo creo que desde el primer día lo venimos haciendo bastante bien yo estoy muy orgulloso nunca había hecho algo así en la danza y pues estoy muy contento tengo una gran compañera Fernando cómo pasó el atracón de ir a lo de Mirta en un momento casi te hacen atragantar te metieron el postre el primer plato todo junto bueno ya sabes que es parte de la estructura del espectáculo aquí en Argentina pero ¿estás preparado para eso? soy un libro abierto no tengo secretos y pues decimos siempre lo que pensamos y de verdad que gracias Mirta te peleaste con Ángel ¿qué pasó con Ángel? nada preguntale a él qué le pasó recién pasó por acá ¿pero qué te dijo? me habló feo ¿no te saludó? ¿qué te dijo? no sé fue raro pero estuvo bien yo bailé feo ¿qué le dirías a Ángel ahora que está mirando el programa? nada le digo nada bailé mal y me calificó fuerte me pareció que un trefo muy duro ¿qué es lo que te dolió de lo que te dijo? no me pareció me pareció que me estaba esperando eso sentí ¿vos sabías que iba iba a ser malo con vos en su personaje de... ayer se lo dije a un amigo que está por acá dando vuelta le dije tengo la sensación que de Brito me está esperando ¿no puede ser que eso es la autoprofecía cumplida que vos te programaste para que... puede ser igual hay una cosa que es cierta yo bailé mal así que está bien que él me... ¿qué te falló de lo que ensayaste? entré fuera de ritmo entré mal no escuché bien y viste si entrás tac tenés que entrar tac ahí y no entraste ahí y en la segunda querés subirte y te quedaste una... y en la mitad me subió aparte este es un caso que la pareja ninguno de los dos es profesional claro claro porque tal vez un profesional te saca también te saca diste a luz más o menos porque tuviste mucho tiempo de espera estar preparada de que no sí fue como dar a luz la verdad porque sí hace como un mes que venía ensayando y tuve tres amagues viste que fue como trabajo de parto y me mandaron a mi casa viste pero bueno nada finalmente ya está ¿y el jurado cómo te trató? el jurado muy bien la verdad que muy agradecida con Moria que dijo unas cosas maravillosas Ángel bueno lo vi medio ahí va a ser el hueso duro de Robert raro me pareció raro porque la verdad que lo había cruzado unos días antes y tenía buena onda ¿te tiró mala onda? sí ni mala ni buena qué sé yo ¿es cierto que tuviste especial atención y pusiste tus ojos y tus anhelos sobre la figura del polaco ¿es correcto esto? no ¿gustás del polaco? dirían en el colegio ¿gustás del polaco? no me encanta él como 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 su estilo su onda su look su su brío su personaje me encanta su tosterona música todo él como personaje me encanta pero no como hombre así como por alguien que estaría bueno ahí ven la nota muy cordial muy amable milita después se enojó por viste que yo saco fotos con el celular con ese lente chiquitito con ese lente chiquitito que por ahí le doy un poquito de queda gran angular y demás ¿y qué pasó? ¿no le gustó? claro no le gustó me dijo ay ¿por qué me sacas este ¿por qué me sacas una foto así? me dice vos sos malo ¿eh? ¿vos sos malo? yo te digo una cosa a milita ahora vamos a decir una cosa yo la banco acá la bancamos siempre me parece simpática no bailó tan mal ¿eh? no bailó mal no bailó muy bien bailó muy bien estaba muy preparada le puso mucha garra ella está jugando muchas fichas acá en este torneo por eso está un poco este a ver está un poco insegura en algunas actitudes sí se nota un poquito puso a manejar la prensa de todo esto a un viejo querido conocido personaje de la prensa de los medios se llama Guga ¿se acuerdan Guga? Guga que era este amigo hace muchos años ¿se acuerdan del querido recordado y desaparecido La Clota? ¿se acuerdan? Guga era el amigo de La Clota bueno Guga apareció de vuelta en escena a Guga le escribís 15 mensajes no te contesta Milita Bora que antes hablaba directamente conmigo nos mandábamos mensajes y demás ahora te dice no, no, mira no estoy manejando nada así que habla todo con Guga ojo con subirse al caballo porque nosotros ya lo vimos muchas veces la vimos pasar muchas veces porque después se dan cuenta que el caballito al que se suben es ese caballito que tiene para mecedor que tiene las patitas tiene una especie de guía redonda donde semicircular donde se balancea no es un potro de carrera del hipódromo de Palermo el tema es si ella está al tanto de que su representante quien se tendría que ocupar no responde los mensajes claro no responde los mensajes Milita tampoco después no vaya a ser cosa que Guga le haya estado llenando la cabeza mal de quien te habla pero que había algún conflicto ahí con Guga nunca tuve ningún problema siempre tuve la mejor pero digo atando cabos que ella me salga ahora de buenas a primeras con lo que la bancamos en este programa claro habíamos quedado con la coach bailarín que después de que hagan la presentación iban a venir los tres Milita también no sucedió nunca por ahora quedamos en hablar después de la presentación ella estaba muy nerviosa no quería hacer nada hasta presentarse en el bailando perfecto así que por ahí la semana que viene la tengamos acá ok bueno hablando de Milita Bora ahora en un ratito nada más va a venir una amiga de Milita mire como le damos vol a Milita que traemos a sus amigas mediáticas famosas que van a ir a alentarla al programa de Marcelo en este caso va a venir Sabriol Osores que es una modelo que acaba de salir en Playboy tenemos también alguna foto no sé lo que se podrá mostrar o no a esta hora sí dice Manuel que ahora está chisporroteante y está detrás de cámara antes ni pintó como vino Sabriol Osores que ahora es 5 y 19 5 y 20 a las 5 arranca el programa te aviso por las dudas pero justo vino cuando vino la modelo de Playboy por ahí las estaba esperando ayudando exactamente estaba haciendo de Alferes anfitrión para darle la bienvenida un especial recibimiento bueno vamos a ver la pelea que tenía querés entrar Manuel querés entrar ven y pasa pasa entra hoy es feriado siéntate ahí así pero lo hacemos cuando está el corte ahora va a venir la invitada el ingreso aparte ya se descubrió la maniobra que tenés cuando vienen depende la invitada vos pedís hacés lugar para que te toques justo al lado y ayer Walter te descubrió la maniobra que andás chamullando igual vamos a decir una cosa igual acá el que se cambió de lugar fue Wally porque de este lado estaba el chino y Wally y él siempre estuvo de ahí no importa pero quiero decir igualmente ayer o antes de ayer antes de ayer hubo una invitada que se ve que se flechó con vos que no quería sentarse con su coach allá y se sentó se quería sentar al lado tuyo y después estaba que bailaste que arrugaste ah bueno pero el baile sí ya me acuerdo no no pero el baile fue un desastre usted no tuvo más información ¿no? de esta chica nada porque aparte no ni nada no se habrá rotulado en Instagram nada ¿no? etiquetado no de hecho ni siquiera la busqué no sé el nombre no la sigo no me sigue qué actorazo realmente usted estudió actuación cuatro años cuatro años de actuación es un sinvergüenza de verdad en este caso no lo estoy usando te digo la verdad bueno este es un problema este equipo realmente es un disparate me quedó una pregunta porque la otra vez con Carrillo no te había caído bien ahora después de la nota ¿cambió la opinión? no ni sí ni no ni un sí ni un no perdón vamos a la discusión entre y después presentamos a Sabriol la discusión entre Ángel Lebrito y Martín Leiburman Leiburman a ver raro todo raro primero no me gustó que tengan un elemento porque las demás parejas no tuvieron esa ayudita para el acting obviamente lo permite la producción pero me parece que no va ayudita nada bueno tener un poquito para robar esa cosa tipo disco que entraban es robar tiempo al baile después te recuerdo que te eliminaron del bailando no es que pasó algo raro porque se quedó tu coach y te eliminó la gente en el teléfono él sabés que a mí me llamó la atención que él no sabía que bailaba yo me pareció que un jurado tiene que saber que yo bailo no no pensaba que estabas lesionado y no ibas a poder bailar que raro que no sepas que bailo como estuvo el bailarín ensayando con tu mujer pensé que iba a venir el bailarín porque vos te encargaste de contar en todos lados que estabas lesionado y me alegro que puedas venir por lo menos bailar no vi muchas gracias bailar la verdad no sé quién te dijo Martín tampoco que representan a los matrimonios de más de 40 es una percepción tuya me parece total lo que me pasa en la calle en el gimnasio en el trabajo bueno pero no es labor terapia esto no es ayudar a nadie no 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 es bailando tienen que bailar estuvo descoordinado desprolijo temí por tu esposa en los trucos porque estuvo raro el truco así que no me gustó nada te tiré un beso Ángel en el limbo te tiré un beso mientras hacía el truco bueno yo te tiré otro beso pero no me gustó igual la verdad no me gustó Marcela vos sos muy simpática Martín no más de los míos más agreta yo no soy agreta a mí la verdad me sorprende que un jurado no sepa que un participante está concursando la verdad a mí me sorprende que los participantes no bailen señores un tres bueno para acá recién Leo decía que que dijiste Leo nuestro sonidista hizo una interjección una onometopeya recreando la voz de sorpresa que hizo Martín Lieberman usted que quiso decir que que se se vio muy rozagante Martín Lieberman haciendo una expresión un poco tal vez delicada que quiso decir se le cayó una pluma no nos hagan pelear al divino botón con gente valiosa con la que tenemos la mejor como el caso de Martín Martín Lieberman bueno vamos podemos ver de vuelta no el compilado de vuelta no hay otra parte de Martín Lieberman que está subiendo ahora de edición porque había otra parte donde lo juntamos a Martín Lieberman con con María del Mar del cuello molar que estaba a punto de retirarse del certamen eso no salió en ningún lado pero vamos a presentar ahora sí a la amiga de Milita Bora así ya sumamos nuestra primera invitada del día de la fecha que acaba de salir en la revista Playboy ya se entró ella se entró Osores ¿cómo estás Adrión? bien y vos miren que rockera que linda muy bien es una modelo vos sos modelo rockera DJ soy modelo y estudiante de actuación hago cosas de actuación también pero hago muy poquitas ahora así que estamos tenés como un look modelo rockera porque tenés como soy una modelo rockera sos una modelo rockera y sos amiga de Milita ahora soy muy amiga de Milita bueno acabas de salir en la revista Playboy ahora vamos a ver dice Manuel le voy a mostrar primero a Camilo enfocalo a Manuel también enfocalo a Manuel mirá usted está interesado está justo Diego vení vamos a hacer lo siguiente sentate acá Sabriol vení Manu vení vení yo me quedo te iba a mostrar la revista yo estaba preguntando si se puede el horario vení a verlo vos y vos supervisa a ver si se puede está Florencia mirando por supuesto por supuesto ahí está entonces Sabriol ya recuerdo las fotos alguien me las había mostrado si ahí está salió ayer y ya alguien me las había mostrado se puede mostrar algo a ver lo que se pueda mostrar se puede mostrar ahí está más o menos ahí está una linda producción ahí está muy bien esa foto esa se puede mostrar porque está con gotas es la única que vamos a mostrar dicen acá y qué dice la producción a ver un roce secreto un roce secreto ahí está mirá es una canción un roce secreto eso es estéreo a ver esta la podés mostrar esta es con la tapa esta también ahí con la te estabas peleando con alguien con los armadonazos sí con el rock un poco también me estaba peleando con el rock sí yo como peleándome con el rock ahí está mirá esta esta se puede mostrar acá se puede mostrar porque acá está la tapa de la revista acá dice un roce secreto ¿no la mostrás? pero no pero esta está la revista mostrán el título todo el piripipi pues si no aparecen fotos a ver que abajo saca caída de un catre mirá ahí está nos visita Sabriel Osores la mayoría de la gente no te conoce tal vez gente del mundo del rock sí sí de la noche porteña y vos también ahí está no lo mostramos entonces bueno mi amor ahí está esta es la última revista esta es la última salió ayer jueves y el martes sale una nota en la web de Playboy y justo hay una nota a Marcelo Tinelli valga dicho sea de paso o sea vos vas a ir al programa de Marcelo Tinelli estoy acompañando a Milita en el programa hay un grupo que estamos acompañando a Milita ahí ya en el programa tenemos un chat de Whatsapp donde le mandamos todo nuestro apoyo no me digas pará pará armaron un chat de Whatsapp donde le desean conversan con ella quiénes están a ver es buenísima quiénes están en ese chat la mayoría de la gente te lo muestre no no es como quiénes a ver cuántos están está Manuel Quieto está Manuel Quieto está Leo García Chucky de Ípola Chucky de Ípola generalmente la gente del rock que está apoyando a Milita porque más allá de que Milita se haya hecho como mediática y todo ella es rockera ella es rockera su ambiente y lo que ella hace es cantar y los rockeros digamos la apoyan en eso en que la gente no se olvide que ella es cantante ella se siente cómoda en este nuevo ambiente porque se la ve todavía un poco univida yo veo fresca la veo muy fresca o sea está como disfrutando de su presente y lo que le está pasando no está un poco nerviosa yo dije que bueno quien no estaría nerviosa porque te digo nosotros siempre le tiramos muy buena onda desde este programa le tiramos la mejor ayer le saqué una foto que desató la controversia si la vi vos la viste la foto la vi te puse que linda claro pero vos sabés que no le gustó la foto a ella no le gustó había otra foto que no le gustó acá está era una joda y quedó el hacedor una nota sobre Tinelli no es una nota a Tinelli en la revista Playboy bueno después la vamos a analizar no le gustó o sea esa que publiqué le gustó pero otras dos que no las voy a mostrar estaban un poquito más de cerca no le gustó el tema de que tenga la mano tan cerca si lo buscan en mi Instagram está Camilo García 1971 ahí van a ver en la foto de Milita Bora la etiqueté la tagué ahí está esta es la foto mirá ves el hecho que esté la mano yo te doy una cosa en la televisión es muy probable y esto no es por avivar giles o despertar la alarma cuando aparece una figura de televisión con pieles de verdad se le vienen todas las agrupaciones ambientalistas en contra pero eran de verdad las pieles no sé son de verdad o son de mentira no sintético no sabría que contestarte en realidad pero la verdad es que no casi nunca le pregunté eso pero no suele ella puso ahora un personaje de prensa que se llama Guga un hombre de prensa conocido muchos años yo lo vi cuando bailó Milita ajá o sea lo vi y que onda Guga porque es medio así como reticente elitista seleccionador no contesta los mensajes digamos para ser un jefe de prensa está bastante dejando un poco que desear después la vamos a llamar a Milita mandale un mensaje por chat decile que recuperó el celular hoy recién porque que le había pasado se le rompió el celu se le rompió el celu lo recuperó recién de hecho en el chat que estábamos recién te acaba de mensajear que está todo no recién mensajeó que recuperó el celular ah con razón yo decía bueno cuando está los mensajes no 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 tenía celular no tenía celular bueno bueno la seguimos queriendo querés ver el baile de Milita ahora bueno tenemos justo cinco y media al momento de actualizar las principales informaciones conozcan a Sabriol porque yo sé lo que les digo va a dar que hablar actualizamos los títulos y luego nos metemos y luego nos metemos de lleno en el baile la performance de ayer de Milita Boer nuevas fericias para López mediante un comunicado la fiscal informó que al ex secretario de obras públicas se le realizarán nuevos estudios para determinar su estado mental esta mañana se suspendió la indagación por recomendación médica corte en la autovía 2 manifestantes protestan en el kilómetro 54 a la altura del cruce de Echeverry causando demoras en el tránsito reclaman vivienda digna y la construcción de un jardín de infantes en la zona que nadie se haga distraído Cristina Kirchner se refirió al caso José López y apuntó a periodistas jueces y empresarios cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio en la parte privada además denominó lo sucedido como un golpe en el estómago intendentes media sanción la cámara de diputados de la provincia aprobó la restricción a reelección indefinida a los jefes municipales y ahora deberá tratarlo el Senado es una de las modificaciones que impulsa al frente renovador bonaerense Estados Unidos es el primer semifinalista venció Ecuador por 2 a 1 en la Copa América y espera la definición entre Argentina y Venezuela hoy juegan Colombia y Perú a las 21 tribuna como sé lo que debes estar pensando nombre muy comprometido bueno vamos al tema del baile le parece bien en esta hora se abrió el modelo ya la presentamos salió en Playboy esta semana y es una de las amigas de Milita que va a estar en el certamen en su mini tribuna que va a estar militando la participación de Milita soy una Milita soy una Milita Milita como las Lalitas claro soy una Milita como las Believers Believers Laliters claro no empecemos con tonterías vamos a ver el baile de Milita Bora a ver qué lindo tema que les tocó la verdad una versión muy bien el espejo ahí bueno Iván Enríquez es uno de los mejores ella estaba muy linda muy muy bien vestida muy bien lookada te digo ayer despertó muy buenos elogios Milita en las redes sociales como que la gente la quiere empezar a ver como una suerte de Lady Gaga local y además cuando fue la foto se acuerdan que habían dicho que estaba muy delgada ahí se la ve bien miren como se arqueó eso fue magnífico muy bien ese número ese cuadro que hizo salió muy bien y aparte tiene buen swing te digo el público el jurado estaba muy espinoso en principio con ella antes de que arrancara luego que hizo una performance más que aceptable para el primer baile el único el único que estuvo un poco áspero con ella fue Ángel porque Ángel no le regala su simpatía a nadie o por lo menos no a Milita estuvo muy bien igual muy bien estuvo muy bien me encantó el baile felicitaciones para Milita no sé si tenemos la devolución del jurado porque dentro no está no está bueno si la puede buscar por ahí está en internet que se yo porque estaría interesante porque dentro del jurado obviamente el más incómodo para cualquier participante nuevo puede llegar a ser Ángel Lebrito que es el y Ángel Lebrito va directo a la parte personal a lo que tiene que ver con el espectáculo no compró el personaje Milita vi su evolución y fue picante pero me parece que ella se lo tomó se lo toma bien se lo toma con calma se lo toma bien sí 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 sabe lo que está haciendo sabe cómo lo está haciendo y y es lo que a lo que ella quiere ¿no? o sea me parece que tampoco cuando se vaya entrando más en el certamen en eso ahí se verán realmente los roces y las cosas pero me parece que ahora está completamente fresca se la ve ahí fresca feliz o sea y todo lo que ella está haciendo y su esfuerzo se está notando o sea ese baile estuvo espectacular ¿vos cómo la viste Manu? a mí me pareció muy bien también no estoy totalmente de acuerdo lo que te quería preguntar es viste que se ha hablado de que se había enojado ella porque un día no salió otro día no salió que fueron postergando tres veces claro ¿estaba enojada o se la venía bancando conociendo y entendiendo la regla del juego? no enojada no ansiosa ella quería bailar no enojada no para nada como te digo está disfrutando está súper feliz le encanta de lo que le está pasando y para nada está enojada está re contenta con el programa ¿y con el resto de las compañeras buena onda o no hay la verdad que no le pregunté pero supongo que sí porque ella lo único que te digo cuando una persona lo único que demuestra es alegría y todo sinceramente no hay problemas alrededor lo que pasa es que por ahí ella tiene que luchar un poco con la mirada de la gente después lo que pasó con Daniel Osvaldo que además está con Jimena Barón es una persona muy querida que trabaja desde hace muchos años en los medios y quizás por ahí quedó un poquitito mal vista después de ese momento no sé qué opinás mal vista no lo creo porque sinceramente cada persona comete errores en la vida y ella creo que no cometió ninguno porque Osvaldo estaba separado en ese momento yo a Jimena Barón sinceramente no la conozco o sea Milita quedó flechada con Osvaldo y Osvaldo con Milita y Osvaldo con Milita mirá vos dobla la apuesta ¿y qué pasó? entonces ¿por qué terminó tan pronto? ¿por qué volvió también con Jimena Barón? me parece que eso es una cuestión personal de ellos tres que yo la verdad que no no estoy ni para meterme ni ni estás autorizada ni estoy autorizada ni estoy enterada tampoco porque con lo que te digo yo tanto a Osvaldo como a Jimena Barón no los conozco yo la conozco a Mili y lo único que te puedo decir de esa situación es que los medios yo la verdad que no sé cómo se manejan yo tampoco soy del medio así que no tengo ni idea pero estás metiéndote un poco vos sabés que vos venís y invitás a este programa después te llevan al de Ángel después te llevan acá y allá te ven un par de veces en lo de Tinelli y después estás en el bolillero de los Bolonquis sí no tengo ninguna duda aparte de estar en el bolillero de los Bolonquis porque soy como a punta y flecha pero muy bien o sea que vos estás dispuesta a que te vas a no 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 es como una como si fuese una virtud mía una virtud pero que estar siempre en el no no que yo no que yo lo busco sino que lamentablemente termino ahí como rondando siempre es un nombre raro ¿no? Sabriol ¿de dónde salió ese nombre? o sea que es un es un nombre catalán ¿qué es? en realidad Sabriol es un nombre que surgió de la banda Turf ajá ¿te bautizaron eso? me bautizaron hace millones hace como 14 o 15 años atrás o sea que terminó siendo mi nombre prácticamente ah es tu nombre artístico hay gente es mi nombre artístico no lo diría porque ya me dicen o sea a mí la gente me conoce por Sabriol no me conoce porque vos tenés un instante que es Fanny Alexander sí pero eso fue una tontería de hace muchos años que lo habíamos hecho yo pensé que te llamaba Fanny por eso digo bueno por ahí es una película que se llama Fanny Alexander sí Fanny Alexander viejo clásico que mi ex estaba cansado me decía estoy cansado de decirte Sabriol porque bueno como que venía de eso desde un problema no quiero decirte más Sabriol y le dije bueno cambiame el nombre pero que había habido un problema en ese momento con la banda con el nombre ¿qué había pasado? no se me metieron pero estamos ¿es famosa la persona que estamos hablando o no? sí ¿quién es? no por favor estamos en un programa de televisión vivimos justamente ¿qué es? ¿una persona un rockero conocido? yo en un momento he salido solo con rockero me he dedicado a eso ¿con Joaquín saliste o no? fuimos muy buenos amigos con derecho claro amigos como Milita y Ovaldo un mes de mucha amistad sí un par de años más pero sí un par de años más de amistad estamos hablando de qué año uy no pasa que nos conocemos hace como 14 años ¿qué otros rockeros? Joaquín de Turf lo que pasa hay que poner una lista tenés un track list tengo un track list de hecho me puedo hacer una banda que salían un par de cantantes una banda ¿pero llenás el colono o es una bandita de un... no, no, no yo no River no muy bien llena River pero qué problema porque los artistas son muy convocantes son muy convocantes entonces yo creo que llegaría tres River ¿Charlie ¿alcino está incluido o no? no ¿por qué? ¿alguno de Catupisco? no, no de Edad no no, Catupisco son todos unos excelentes pero a Catupisco la verdad que les quiero mandar un beso a los chicos de Catupisco porque son mis grandes amigos ¿Tambiónica? ¿Tambiónica? ¿Con Chano? Chano lo escuché más yo, Tambiónica no, yo con Chano no tengo una buena onda con Chano tenemos buena onda ¿pero no pasó nada? no, no bueno vamos a cambiar de tema a ver tenemos otro compilado de notas del día de ayer no la queremos meter en un lío a Sabriol perdón Ruggeri, Freddy y Lerner Ruggeri primera parte porque hay otra segunda parte de Ruggeri también muy divertida presten atención a lo que dice a ver te felicito por estar acá con el piso de música está poniendo mucha garra mucha 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 por ejemplo ahora se están por cumplir 30 años de la Copa del Mundo nuestra última justamente 30 años de Uruguay hoy de aquel gol de Pedro Pablo Pasculi impresionante bueno y con respecto al baile ¿cómo te ves para el repechaje? y bueno por ejemplo el día que caminé con los alemanes es más simple me gustaría estar caminando otra vez con los alemanes y no estar acá en este momento con vos hacer una nota del bailando el tema de los celos sobre la figura sobre tu hija es cierto es un personaje italiano cabrón no digo yo pero alguien como yo o yo por ejemplo no no tenés no entra en mi casa está en la casa de ella está bien pero a mi casa no va a entrar y Moreno ¿qué siente acá en este show? ¿cómo se siente? bien yo estoy bien ¿vos estás bien? sí, sí estamos bien bueno estamos todos bien para esta pregunta boluda me llamaste para ver cómo estoy estamos bien me voy ¿cómo ve los precios por ejemplo ahora imagina usted gran defensor de la canasta familiar y un poco de que no suban los precios ahora con los tarifazos y todo esto ¿cómo lo ve? el tango 01 lo toma y lo usa la presidenta o el presidente cualquiera pero los tarifazos el gas la luz el avión lo puede tomar cualquiera ¿cómo el avión lo puede tomar cualquiera? claro vos me preguntás lo que querés yo te contesto lo que quiero hablemos del baile porque no te hablamos nada del baile ¿cómo te fue? me dijeron que bailaste muy bien yo todavía estoy como en una nube de pedo ¿viste? porque ayer presenté mi disco nuevo que se llama Auténtico y yo teóricamente tenía que bailar la semana pasada entonces yo decía bueno bailo después me relajo después presento el disco no ayer a la noche presenté el disco recital prensa 200.000 reportajes hoy bailar que es como un salto del trampolín más alto digamos pero la verdad que estoy contento sacaste el peso de encima ya está ya nació estoy esperando que llegue bueno mañana es feriado ya quiero comer algo que no sea permitido ¿viste? es una mezcla de audacia e irresponsabilidad ¿viste? cuando uno se siente lo suficientemente irresponsable para hacer una jugada que con cordura no lo harías pero yo creo que a veces hay que hacer cosas así en la vida estaba asumiendo un gran desafío yo recién disculpe le dije que estaba un poco bajo la música porque quería escuchar un poquito más de música Pucheta poné música al piso por favor ahí está que linda buena predisposición la gente para las notas te digo Alejandro Lerner había hecho un montón de notas cuando lo agarramos nosotros había hecho 500 notas le dejó todo lo que tenía él la valija toda su familia que está toda su familia su mujer sus niños ahí y tuvo mucha predisposición para dar la nota estaba viviendo realmente un sueño porque él uno imagina un hombre que ya ganó todo que ya está hecho que ya tiene 35 años de carrera con la música internacional no tiene necesidad de nada simplemente le ofrecieron y agarró por la cuestión de ayudar por la cuestión solidaria sino yo por ese lado es un hombre muy solidario ayuda mucho en los últimos años también como lo hacen otros artistas así que eso fue lo que más lo motivó pero igual hay que jugarse a esa edad a bailar a asumir ese compromiso todo muy bien me parece a mí volviendo al tema de lo de de que no lo necesita hay varios que no lo necesitan Ernestina Pais Fabio Póscar Ernestina Pais perdón pará Ernestina Pais por qué no lo necesita porque me parece que ya está hecha en el carrera profesional no que va a estar hecha no Ernestina Pais no está nada hecha pero no forma parte del universo de personajes como podría ser María del Mar y Lita están arrancando pero le gusta figurar también o estar y en la palestra y las últimas veces que tuvo una oportunidad en la televisión la malogró y la tiró a la tribuna no está bien eso es pero digo que te vaya a viros mal es otra cosa pero digo son personajes que ya no necesitan reconocimiento público no con Lerner yo creo que Ernestina sí lo necesita Ernestina sí Ernestina no la pongas en ese pelotón porque le falta mucho todavía quienes no por supuesto Ruggeri Lerner Fabio Póscar Julio Iglesias Jr claro mismo bueno algunos otros pero la verdad que Ernestina ¿cómo bailó ayer? ¿cómo estuvo? Ernestina no bailó Ernestina baila hoy perdón bailó ayer por eso me confundo es Salen el de hoy claro quería destacar a Guillermo Moreno muy bien Freddy es el mejor muy bueno la verdad que lo que tiene que ver con el gran cuñado se fue perfeccionando día a día desde que empezó fueron logrando cada día mejor los personajes no sé si lo tenemos o no pero tenemos un par de notas más todavía del día de ayer tenemos el momento de Moreno o algo de gran cuñado de ayer para ver si me dan el ok lo ponemos a ver a ver no hay nada de gran cuñado yo pasé lo de Moreno el baile de Lerner vemos el baile de Lerner dale el baile de Alejandro Lerner dando los caras sucias de Mónica Carranza de Mataderos Nina, Ira, Olago y Fía vamos a ver cómo baila Alejandro música maestro vamos muy bien todavía sin hacer nada muy estrafalario pero está muy al igual todavía se lo ve como muy atado a memorizar los pasos le falta soltarse por ahí te digo le mereció mucho la columna le hizo bien esto es un tratamiento que hizo con Furman y Alejandro debe tener 56 años más o menos tranquilamente sí pero la música y todo siempre se mantiene joven y vital ha bajado el peso se lo ve más saludable y dijo que esto le ayuda también con su familia para poder disfrutar de sus hijos yo no recuerdo una Alejandra tiene 59 años 59 años muy bien increíble está muy bien espectacular está muy bien Alejandro además uno de los mejores compositores me contaba también que todo este trabajo aeróbico que está haciendo le está ayudando mucho con su columna de aire a la hora de cantar le está dando más restos físicos digo dicho sea de paso es un beneficio complementario anexo a lo que está sucediendo con él de meterse adentro yo le decía ¿por qué un tipo es justamente lo que pensaba Manuel ¿por qué un tipo que ya lo tiene aparentemente todo ¿por qué decide imprimirle a su vida el ritmo que otorga estar adentro va a disfrutarlo o sea realmente él es junto con Fabio Posca para mí también en la medicina pero bueno Osvaldo Lapport también es uno si querés cerremos ahí Osvaldo Fabio y Alejandro y Ruggieri bueno también sí ya está estamos gestionando para que vengan algunos de los campeones porque se cumple el 29 ayer se cumplieron 30 años del triunfo frente a Uruguay el gol de Pedro Pablo Pasculli en el Mundial 86 y el 29 de este mes se cumplen 30 años del campeonato mundial que ganó Argentina que en aquel momento que ya habíamos ganado el 78 ganamos después en el 82 fue malísimo por supuesto estábamos en plena guerra de la Malvinas y demás un desastre ese momento para los argentinos y en el 86 volvimos a ganar un mundial y en aquel entonces nos parecía que era más o menos común poder ganar un mundial para los jóvenes de esa época yo tenía 15 años uno sí uno no uno sí uno no uno no después al año al mundial siguiente llegamos a la final la 90 jugamos tres finales de las cuatro entre el 78 y el 90 nos parecía que era más o menos cotidiano que Argentina bueno hasta la última final que jugamos la final no ni siquiera ganamos el mundial hace 30 años la última gesta deportiva grande en dos podamos decir 32 años sin ganar el mundial y ahora lo tenemos ojalá 2018 en Rusia sería un ojalá que sea en Rusia no vamos a ir no sé cómo pero voy a ir yo quiero ir también yo voy a hacer todo lo posible para ir me comprometo a estudiar ruso a desarrollar para poder pasiva pasiva pasial pasiva pasial bueno vamos a a ver qué más tenemos tenemos algunas notas más de las de ayer estábamos terminándolas y son interesantes si no hacemos un corte porque veo que estamos en 51 ya pasaditos hacemos un corte feriado en vivo son las justamente en 51 hacemos una breve pausa muy breve quédense ahí no se vayan que enseguida regresamos y me dejaste clavada la mitad no voy a fijarme no voy a llorar y no voy a unirme a vos se viene atentando contra nuestras queridas empresas públicas no se le da el valor de empresas sociales y hoy como dicen los neoliberales son comerciales se equivocan son del pueblo son del pueblo son del pueblo en mañana y media te informamos si al mismo tiempo vos la pasas bien las noticias y los temas que importan la política el deporte el espectáculo son parte de nuestra agenda desarrollada con un trato profundo cálido y cordial con la conducción de Rodrigo Bonani y Victoria Márquez de lunes a viernes a las 11 por CN23 Panorama 23 cada mañana Panorama 23 te despierta brindándote la mejor información y todos los servicios que necesitas saber para que inicies el día de la mejor manera Pablo Messina y Solu Ross de lunes a viernes a las 7 por CN23 en Estarde te hacemos compañía estamos a tu lado nos importa tu denuncia saber que pasa en tu barrio en tu municipio abrimos nuestros teléfonos para dialogar y hacer llegar tu reclamo para encontrar las soluciones que necesitas con la conducción de Agustina Rivas y equipo de lunes a viernes a las 14 por CN23 Bienvenida a una nueva sensación de suavidad una suavidad delicada como una almohada de plumas o el más fino talco nuevo antitranspirante Dab Powder Soft con un cuarto de crema humectante y una sutil fragancia para una sensación de suavidad única disfruta una suavidad diferente El Central Cuando cae la tarde es preciso conocer las noticias más importantes de la política la actualidad el deporte el mundo los policiales y el espectáculo Para eso Rodo Herrera conduce El Central de lunes a viernes a las 19 por CN23 Ellos solo piensan en el deporte el asado antes del partido y alentar desde la tribuna Ellas a mandarse sus gustos encontrarse con amigas charlar de las noticias del espectáculo y la moda Bien diferentes pero con mucho en común Mónica Ortiz e Ignacio Prieto conducen Dos al Toque Fútbol y Rus Un espacio donde hombres y mujeres pueden compartir mucho más que un programa de TV Dos al Toque por CN23 Si tu marido se enferma la presentación no la voy a hacer por eso te recomiendo Lisoform Limpiador líquido que desinfecta dejando una fragancia agrada Lisoform elimina el 99,9% de los germes Lisoform desinfecta lo que no ves cuida a los que querés Recorremos las principales marchas otra mirada para entender las distintas movilizaciones Esto es Marchas Con Abril Rea Sábado 22.30 horas por CN23 Icel TV El programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora con la conducción de Juan Carlos Don Santo Ciencia Arte Política Economía y Deporte Icel TV Todos los viernes a las 23 horas Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada la mitad no voy a quejarme no voy a llorar y no voy a unirme a vos aunque me claves la otra mitad Vamos a jugar vamos a jugar al clima que quedan tres minutitos para los títulos de las seis vamos al pronóstico al que le toca le toca esto se trata de decir el pronóstico con sus propias palabras con su propia inventiva capacidad ingenio y predisposición para el día sábado ¿cómo estará el señor Manuel Guijarrubia? Va a estar un poquito nublado algo nublado según el Servicio Meteorológico Nacional que es una mínima de seis una máxima de quince grados lindo para hacer algo a la tardecita no al sol ir a alguna placita ir a pasar a pasear al perro ir a almorzar a un lugar donde haya una mesita afuera sí, a tomar unos mates ahí cerca de la cortanera y ya que está Paulita Avellaneda ¿cómo va a estar el día domingo? lindo día sí, el domingo domingo día del padre va a estar reunida la mayoría de las familias así que va a estar algo nublado con una máxima de quince y una mínima de cinco ¿pastas o asado? pastas pastas y asado mi viejo hace unas pastas claro, al mediodía ah, bueno, ah, bueno mi viejo es tradicional que para el día del padre hace ensalada de pastas entonces mete agnolotti un fusilli torrentinos raviolis todos rellenos y todo mezclado todo mezcludo con una salsa de fungis de hongo que rico muy bien no creo que es medio ensalada de pasta ensalada de pasta una forma de comer algunos quieren agnolotti porque eso surgió así algunos querían agnolotti ah, bueno, bueno es raro, ¿no? porque es frío para esta época todavía no es frío no es frío ensalada de caliente ensalada de pasta que mezclamos las pastas ah, pensé que había que hay ensaladas que se hacen con fideos fríos no, eso es muy yanquilandia con pistas vamos a ver el día lunes cómo va a estar sabriolosores y el día lunes para después el día del padre que ya te comiste el asado y que te comiste las pastas y te comiste todo está lindo para disfrutar el feriado para ir a un parquecito a tomar algo un licuadito al aire libre así y la temperatura máxima de 16 mínima de 6 muy bien se abrió los sores parece que estuviera diciendo sabrosos sabores se abrió los sores para el día martes señorita Paula Avellaneda y el martes ya empezamos una semana con temperaturas más altas de lo que fue esta semana que fue muy fría vamos a tener una mínima de 6 grados con una máxima de 12 va a estar todavía parcialmente nublado muy bien para el día miércoles entonces Manolín el día miércoles va a estar falta mucho para el miércoles 14 grados de máxima y mínima de 8 arranca más arriba fíjate que hubo 6 hubo 7 y ahora es 8 algo nublado el miércoles con solcito muy bien le gustó decir 6, 7, 8 muy bien nuestros queridos amigos de 6, 7, 8 bien ahora sí ya arribamos al punto de inflexión nuestro meridiano personal de las 6 de la tarde vamos a completar las principales informaciones aquí en esta tarde estamos en vivo un beso grande a la mujer que me dijo ojo con Sabriol porque es brava wow quien será quien será esa mujer me dijo el nombre real de Sabriol ¿le puedo decirlo? timbre le salvó el timbre le salvó el timbre después de los títulos vamos a los títulos y después nadie sabe lo que puede pasar perdón tenemos dos musicales Sobra Milonga una banda tanguera que va a tocar acá en vivo y también habla del pan trae toda su música su sonido que yo y también vienen los del musical Shrek Shrek los de Shrek los de Shrek ¿tiene vestido? no, bueno no sé si viene vestido o no pero no en colectivo así que vamos a ver vamos a los títulos ya venimos nuevas pericias para López mediante un comunicado la fiscal informó que al ex secretario de obras públicas se le realizarán nuevos estudios para determinar su estado mental esta mañana se suspendió la indagatoria por recomendación médica corte en la autovía 2 manifestantes protestan en el kilómetro 54 a la altura del cruce de Echeverry causando demoras en el tránsito reclaman vivienda digna y la construcción de un jardín de infantes en la zona que nadie se haga distraído Cristina Kirchner se refirió al caso José López y apuntó a periodistas jueces y empresarios cuando alguien recibe dinero de la función pública es porque otro se lo dio en la parte privada además denominó lo sucedido como un golpe en el estómago intendentes media sanción la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la restricción a reelección indefinida a los jefes municipales y ahora deberá tratarlo el Senado es una de las modificaciones que impulsa el Frente Renovador bonaerense Estados Unidos es el primer semifinalista venció Ecuador por 2 a 1 la Copa América y espera la definición entre Argentina y Venezuela hoy juegan Colombia y Perú a las 21 atención que si Argentina gana su partido el día sábado jugamos con Estados Unidos ¿verdad? ahí está en la llave con Estados Unidos habría que meter un hueco en la mano algo ¿eh? habría que hacer la gran contra los ingleses algo así o una jugada maradoniana ¿no? siempre maradona que Messi le gana el imperio que Messi haga una limpieza de 5 o 6 y estaría increíble bueno a ver notas del día de ayer a mí me cayó muy bien Julio Iglesias Jr la verdad no daba lo más le preguntaste por esta señorita cuestión que vino ayer ¿por quién? ah no me olvidé vos sabés que me olvidé pero yo creo igual sin desmerecer a Ailén debe ir más arriba que feo que feo mujeres muy hermosas un feo comentario horrible muy poco caballero horrible perdón ¿tus acciones? horrible no no pero se lo digo en la cara no hay ningún problema pero pero dilo de la más linda del mundo no pero para eso es una eso es una es peligrosa esa apreciación sobre las mujeres sí sí total es muy difícil yo te digo ese tipo de pecados no deben cometerse jamás esos pensamientos la belleza está en el alma así que enjuagate los pensamientos seguramente Iglesias Pinsipa perdón seguramente seguramente bueno vamos a ver lo que piensa Julio Iglesias Jr. ayer con la chispi te digo presten atención a la chispi porque la verdad le pone una onda pobre está desesperada pero no se nota mirá me encantó la actitud que le puso tu bailarín que le pusiste vos Julio obviamente se vio te quedaste como sin nafta cuando tuviste que hacer el truquito para levantar pero veo que te lo tomas con soda eso es buenísimo mirá un serrillo y chipi es que se me acabó la nafta oídes tú se me acabó la gasolina de repente un momento perdí un poquito la concentración porque el baile es un baile muy rápido con muchas con muchas diferentes muchos pasos diferentes entonces perdí la concentración y ahí me fui para otra onda pero bueno hoy va a ser diferente hoy va a ser diferente ¿cuántos entrenamientos más tuviste? ¿cuántos ensayos? hemos estado hemos estado todo el día ensayando ¿y chipi cómo lo ves? no divino lo veo divino hoy la va a romper nada ensayó se bajó del avión y lo metí en una sala de ensayo así que hoy va a estar bien aparte vos tenés un físico muy delgadito sos un pibe espigado podés tener elasticidad debería de tener esa elasticidad y la tengo pero es que yo quiero que veas el programa hoy y ya me cuentes qué te parece lo que voy a hacer yo esta noche ¿vas a tirar un truco raro? el truco del almendruco ¿el truco de...? sí, sí, sí es un alfante lindo qué tipo carismático te va a gustar hoy va a ser más divertido veo que te viniste a divertir así que ojalá que te mantengas ¿cuánto tiempo te querés quedar en Argentina? hasta que me echen si fuera por vos ¿quisieras llegar hasta el final o decir me quedo dos, tres semanas? no, me quedo llegar al final claro que sí pero me parece que tengo un compromiso el 26 en Nueva York a lo mejor me tengo que ir y luego tengo que volver ¿sí? claro pero aquí estaré pero bueno podés ir y volver y vos Chipi ¿cómo lo ves? ¿realmente hizo los deberes ahora? sí, hizo los deberes aparte me parece que es súper carismático así que ya se compró como que a toda la platea femenina y nada nos tenemos que ir a ensayar pero me parece que la rompe si se queda acá en Argentina la rompe adelante a dejar todo chicos gracias vamos por todas ahí está Chipi y Julio Iglesias Juniverse me salió mal el Junior dije Juniverse es cierto lo que dice es muy carismático yo creo que todavía tiene posibilidades es simpático aparte se ríe de sí mismo él mismo dijo me quedé sin gasolina y sí es así cuando uno hace algo bien lo hace bien y cuando lo hace mal hay que reconocerlo es un atorrante lindo me gustó la verdad que me pareció un pibe así muy simpático y de verdad yo creo que daría para el certamen me parece que aparte viste yo le dije ¿cuánto tiempo te vas a querer quedar acá? muchas figuras internacionales que vienen acá por ahí arreglados en un calle o qué sé yo le da lo mismo quedarse un mes una semana dos semanas no es como el caso de algún de mil que se está poniendo una roticería que se queda en los santos lugares pero ese poco se queda no, capaz era que darle más gasolina también hay que darle más gasolina dice Sabriol Osores que es rockera ya sé la lista de buena fe de la gente con la que usted tuvo un romance me lo tiraron por un mensaje me advirtieron ojo con Sabriol que es terrible y hay alguno que tiemble del otro lado si se escapa alguno que tiemble del otro lado que tenga miedo de que trascienda la gente se enorgullece de recordarte en los romances o has terminado más o menos ¿cómo terminas los romances? con todos terminé espectacularmente bien o sea en el momento terminé tirando un cenicero por la cabeza pero nunca termino bien en esos momentos en esos momentos siempre algo huele no gustas cuando te dejan cuando se terminan ¿por qué 2% que me dejan? no, pero si vos tirás un cenicero que algo se mandaron no, no porque soy sos temperamental soy bastante temperamental no controlo como se llama un estado de violencia sos de emoción violenta soy pasional entonces eso se refleja también en mis peleas y si no me estás entendiendo uuuh es brava es brava la flaca te digo es brava por ahora te digo es la primera vez que te hacen una nota acá en la televisión si tuve notas en radio pero en Colombia ahora que estoy viviendo allá ¿tuviste viviendo en Colombia? si, estoy viviendo en Colombia ¿cuánto tiempo? 6 meses ¿y allá qué hacías? bajo qué circunstancias claro allá estaba trabajando de modelo y estaba plantándome un poco más también en lactación porque tenía un amigo también Anderson Ballesteros que hacía acá del Chile en el Patrón del Mal ah, el Chile del Patrón del Mal no me diga que saliste con el Chile del Patrón del Mal no, es un amigo es un amigo es un amigo es un amigo y estuviste viviendo experiencias con él digamos allá claro sí, sí, sí ¿te hizo actuar en algún lado o algo o no? no, no él estaba justo filmando una película también en ese momento y tanto con él como con su amigo Julián Mora que él está haciendo ahora como unas películas ¿Andrés Parra lo conociste? no, ojalá no, no lo conocí no, porque Andrés Parra creo que está en España en este momento claro estaba haciendo la miniserie o ya la hizo, no sé o está en eso la miniserie de Chávez hace de Hugo Chávez es un actorazo un actorazo y el Chile también sí, Anderson Ballesteros la verdad que yo había visto otras de sus películas como La Virgen de los Sicarios que es cuando él empezó sí, muy buena película y hay muchas cosas y me contacté con un chico que trabaja con Juan David Restrepo que es otro de los chicos que estaba ahí en el Patrón del Mal que íbamos a hacer como un video también con él que estaban haciendo una película y todas esas cosas surgían mientras yo estaba ahí pero me tuve que volver a Argentina por otras cuestiones y bueno, no pude seguir pero el año que viene seguramente vuelva a Colombia y salgan bastantes cosas bueno, tenemos otra nota antes de ir al corte voy a pedir acá los muchachos están entrando va a tocar la orquesta Sobramilonga de tango ahora cuando entren todas las cosas vamos a hacer un cortecito así enchufan todo antes no porque todavía falta entrar cosas y demás falta, falta un poquito pero le digo una cosa tenemos una nota con atención Dante, perdón Máximo Palma casi digo Dante Palma no Máximo Palma conductor de Fox Sport porque en las últimas horas trascendió no sé si lo viste vos Manuel si lo vieron un video en el que Alina Moyne conductora de televisión muy mona también se le levantó el vestido se le enganchó con un anillo se le vio la bombacha eso se viralizó en el día de ayer yo recién me enteré que esto había pasado en enero pero nadie lo había levantado en ningún lado por eso fue noticia en el día de ayer y justo me lo encontré no va que voy a Ideas del Sur y me lo encuentro a Máximo Palma adiviná lo que le pregunté sí, le preguntaste acerca ¿quieres ver lo que dice? mirá estamos con el Roby Williams argentino Máximo Palma ¿cómo andás Máximo? de su desarrollo la verdad es que saliste en todos los portales el otro día por el descuido el blooper que se le vio este con Alina claro con Alina Moyne se le vio la bombacha con una cosa si, debo decir una bombacha media aniñada digamos muy aptín ultra no fea pero de corazón mirá lo que te voy a decir para el señor que está mirando uno que está acostumbrado a ver esas bombachas de Alina era la más fea justo cuando levantó el vestido era la más fea porque vos estás acostumbrado imaginate que con los cambios de vestuario las corridas y esto que es lo otro uno pispea una personalidad medio aniñada se puede ver postura más linda se puede ver postura más linda cariñoso pero ¿sabés qué fue hace mucho esto? no sé por qué surge ahora esto fue en enero ¿esto de que se le vio la chabamba? fue en enero y bueno lo tomaron antes de ayer y no sabés la cantidad de mensajes que me están llegando de todos lados pero fue un descuido la verdad que yo ni siquiera me di cuenta al aire ¿qué dijo Alina? no, que fue todo muy natural el aire la estática ¿por qué se le levantó? se le enganchó con un anillo se le enganchó con el dedo con el anillo un segundo un segundo y me di cuenta seguimos hablando y de repente digo ¿qué te pasa? ¿no te diste cuenta? me dice no, se me levantó el vestido ah, no me di cuenta ¿cualquier psicólogo diría que está en momentos de que quiere ella está de novia en pareja? tengo entendido que no por eso puede ser que tal vez psicológicamente una junta médica te diría que tal vez que está como que ah, aquí estoy no se olviden de mí el bailando exactamente ¿quién viniste a ver en el bailando Martín Lieberman? a Martín Lieberman ¿y cómo estuvo? y la verdad flojito viene mal me parece que va al repechaje va para el repechaje sí explicaciones ves de fondo allá se ve allá está Lerner también ¿Lerner cómo bailó? bastante mejor que Martín ¿sí? sí sí él es un volver a empezar pero exactamente todo a pulmón lo hizo pero bueno Lieberman es autocrítico sabe que no bailó bien aparte ninguno de los dos es bailarín ahí no hay no hay uno que sea el bailarín exactamente mujer como la vi le puso mucha onda mucha sonrisa fue el peor de los dos Martín claramente le estamos choreando la nota escuchame una cosa somos de Uruguay somos de los hermanos porque te queríamos mostrar un poco en cámara muy bien te presento a Máximo Palma Máximo Palma lo conocés presentador de igualmente le ves futuro máximo a ella más o menos absolutamente para el bailando vos con Alina por ejemplo se barajó en algún momento una pareja para el show que podría dar vos estás en pareja y con Alina no pasa nada no somos amigos no conocen los bemoles exactamente hace 11 años somos casi un matrimonio no no ya está ya le conocés la parte que no todo los malhumores todo nos conocemos todo no hay nada para seducir no va no es mejor que sea una buena amiga gracias eh no hay nada para seducir dice Máximo Palma le agradecemos mucho gran conductor de televisión de radio en muchos años Máximo Palma en Fox Sports que ahí confesaba le habían ofrecido bailar con Alina en el programa de Marcelo en el bailando sería bueno sería bueno ojo que puede ser eh puede ser ustedes que les pareció la levantadita de pollera puede pasar natural es un accidente natural si es un accidente natural más que nada porque también como decía él como la bombacha que tenía puesto si quiere hacer algo más grotesco se pone otra cosa no obviamente que fue una cosa una accidental pero la ropa interior de una mujer describe a la mujer que hay dentro describe el momento describe el momento o sea que puede haber momentos de corazoncitos ositos y momentos de totalmente puede haber momentos de abuela puede haber momentos de o sea de entrecasa o más una cualquiera así como dice el corazoncito y osito y en un momento que había una frase muy buena que decía si te llevas a una chica de un bar y tiene una bombacha de un cuerpo de distinto color te la estás llevando de casualidad no iba para eso no está preparada como sabe bueno fue un mérito entonces del muchacho o de la señorita digo quien sea que vaya con él si 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 obvio vos sos de vos sos de primera cita concreción o primera cita nada no sé muy difícil para la primera cita bueno brava eh si la quieren ver de comprar la revista playboy ahí está no es un chivo pero bueno vino y justo acaba de salir en la revista amiga de mi cabora conózcanla que va a ir a los programas bueno ahora si hacemos una pausa están los muchachos de Sobra Milonga eh haciendo toda la preparación la conexión se trajeron todo trajeron todo es sonido en vivo eh 0KM todo full edition bueno hacemos un corte y volvemos corte muy breve quédense ahí que ya regresamos bienvenidos que recién te enteras tarde otra vez mi amor se viene atentando contra nuestras queridas empresas públicas no se le da el valor de empresas sociales y hoy como dicen los neoliberales son comerciales se equivocan son del pueblo son del pueblo son del pueblo en mañana y media te informamos si al mismo tiempo vos la pasas bien las noticias y los temas que importan la política el deporte el espectáculo son parte de nuestra agenda desarrollada con un trato profundo cálido y cordial con la conducción de Rodrigo Bonani y Victoria Márquez de lunes a viernes a las 11 por CN23 Panorama 23 cada mañana Panorama 23 te despierta brindándote la mejor información y todos los servicios que necesitas saber para que inicies el día de la mejor manera Pablo Messina y Solu Ross de lunes a viernes a las 7 por CN23 en es tarde te hacemos compañía estamos a tu lado nos importa tu denuncia saber que pasa en tu barrio en tu municipio abrimos nuestros teléfonos para dialogar y hacer llegar tu reclamo para encontrar las soluciones que necesitas con la conducción de Agustina Rivas y equipo de lunes a viernes a las 14 por CN23 nuevo drive ahora con mayor poder de limpieza su nueva fórmula combina limpieza profunda con una increíble fragancia que dura mucho drive limpieza profunda y fragancia duradera el central cuando cae la tarde es preciso conocer las noticias más importantes de la política la actualidad el deporte el mundo los policiales y el espectáculo para eso Rodo Herrera conduce el central de lunes a viernes a las 19 por CN23 son historias mínimas de grandes personas que luchan por un ideal que pelean para mejorar sus vidas y la de su comunidad el bonairense muy pronto por CN23 bienvenida a una nueva sensación de suavidad una suavidad delicada como una almohada de plumas ulma fino talco nuevo antitranspirante da powder soft con un cuarto de crema humectante y una sutil fragancia para una sensación de suavidad única disfruta una suavidad diferente ellos solo piensan en el deporte el asado antes del partido y alentar desde la tribuna ellas a mandarse sus gustos encontrarse con amigas charlar de las noticias del espectáculo y la moda bien diferentes pero con mucho en común Mónica Ortiz e Ignacio Prieto conducen Dos al Toque Fútbol y Rus un espacio donde hombres y mujeres pueden compartir mucho más que un programa de TV Dos al Toque por CN23 Isel TV el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora con la conducción de Juan Carlos Don Santo Ciencia Arte Política Economía y Deporte Isel TV Todos los viernes a las 23 horas Se viene atentando contra nuestras queridas empresas públicas no se le da el valor de empresas sociales y hoy como dicen los neoliberales son comerciales se equivocan son del pueblo son del pueblo son del pueblo en mañana y media te informamos y al mismo tiempo vos la pasas bien las noticias y los temas que importan la política el deporte el espectáculo son parte de nuestra agenda desarrollada con un trato profundo cálido y cordial con la conducción de Rodrigo Bonani y Victoria Márquez de lunes a viernes a las 11 por CN23 Panorama 23 cada mañana Panorama 23 te despierta brindándote la mejor información y todos los servicios que necesitas saber para que inicies el día de la mejor manera Pablo Messina y Solu Ross de lunes a viernes a las 7 por CN23 en Estarde te hacemos compañía estamos a tu lado nos importa tu denuncia saber que pasa en tu barrio en tu municipio abrimos nuestros teléfonos para dialogar y hacer llegar tu reclamo para encontrar las soluciones que necesitas con la conducción de Agustina Rivas y equipo de lunes a viernes a las 14 por CN23 Bienvenida a una nueva sensación de suavidad una suavidad delicada como una almohada de plumas un más fino talco nuevo antitranspirante Dab Powder Soft con un cuarto de crema humectante y una sutil fragancia para una sensación de suavidad única disfruta una suavidad diferente El Central cuando cae la tarde es preciso conocer las noticias más importantes de la política la actualidad el deporte el mundo los policiales y el espectáculo para eso Rodo Herrera conduce El Central de lunes a viernes a las 19 por CN23 ICL TV el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora con la conducción de Juan Carlos Don Santo Ciencia Arte Política Economía y Deporte ICL TV todos los viernes a las 23 horas Lisoform elimina el 99,9% de los gérmenes por eso me lo recomienda el jefe de mi marido porque si se enferma la presentación la tengo que hacer yo la profe de vale de mi hija no puede faltar me arruina la coreografía y hasta el DT de mi hijo mayor sin el pibe no le ganamos a nadie pero la que realmente sabe cómo cuidar a mi familia soy yo por eso nadie mejor para recomendarlo Lisoform desinfecta lo que no ves cuida lo que querés Essie Johnson una compañía familiar ellos solo piensan en el deporte el asado antes del partido y alentar desde la tribuna ellas a mandarse sus gustos encontrarse con amigas charlar de las noticias del espectáculo y la moda bien diferentes pero con mucho en común Mónica Ortiz e Ignacio Prieto conducen Dos al toque Fútbol y Rus un espacio donde hombres y mujeres pueden compartir mucho más que un programa de TV Dos al toque por CN23 Recorremos las principales marchas otra mirada para entender las distintas movilizaciones esto es marchas con Abril Rea sábado 22.30 horas por CN23 Muy bien bueno silencio ahora ahí está bien ahí estamos todos los chicos están probando van a tocar en un ratito los de Sobra Milonga si se puede si se puede conectar están ahí los muchachos con todas las cosas también vinieron los chicos del musical Shrek que está buenísimo ahora vienen también las vacaciones de invierno y que ya estuvieron el año pasado atención porque el personaje el actor que hace de Shrek tiene alguna particularidad también con su cara que es parecido a Shrek o sea realmente tiene gracias dice pero tiene ahora lo vamos a mostrar ahora lo vamos a mostrar el Cata Díaz también tiene una onda medio Shrek pero él tiene más flacucho pero tiene la cara media como Shrek las orejitas así pero tiene ahora lo van a ver es sorprendente le agradezco mucho a Patricia Branini también por esa nota que obviamente en un feriado estamos todos está muy limitado también para hacer un poco de promoción pero bueno tenemos algo más que quedó de las notas del bailando así despachamos todo y luego nos metemos con los chicos que vinieron a hacer música usted señor Rosales me dirá y nos quedó Lieberman y Ruggeri decíamos que había una parte donde aparecía María del Mar María del Mar muy bien muy atenta Paula a lo que comentamos en el programa vemos entonces Lieberman con María del Mar que no se enoje Marcela la mujer Marcela Greco y también Oscar Ruggeri en una parte imperdida ¿Se enojó? ¿Se fue? Hay mujeres así es así muy temperamental se fue y por ejemplo ¿hay alguna cuestión de celos con respecto a lo que sucede acá? María quédate porque sos la garante de que esta nota sale bien me tengo que ir tenés que ir a bailar ¿cómo estás preparada para el repechaje? ¿bien? ¿vas al duelo o no? obvio ¿estás preparada? si viene el voto secreto ¿vos estás bien? y bailo yo también 25 22 están en duelo bueno yo creo que vas a seguir y vas a hacer una linda carrera María ¿estás preparada? ¿bien? ¿cuántas veces ensayaste? no sé todos los días son tantas las veces pasa que yo nunca bailé ¿tomaste clases particulares? ¿agregaste algo extra en tu casa? no voy a empezar ahora ¿sí? si paso a este ritmo empiezo si paso a este ritmo empiezo bueno que el progreso no llegue tarde porque hay una frase que dice el progreso siempre llega tarde ojalá que no sea este el caso gracias muy linda tenés que romperla ¿estás tiroteando un papelón? no no ¿estás tiroteando? ¿vos estás solo? no me vendas ¿vos estás solo? sí sí estoy solo está bien entonces la ex mujer de una amiga yo haría lo mismo igual si estás solo está bien uh es polémico mirá si tu mujer ve esto si estás solo diría lo mismo si estás solo tiroteo claro que sí pero esta parte puede extractarse y tu mujer dice no porque vos sos un tipo honesto y sé que no va a ser una edición rara vos los conocés a todos los que están acá atrás sí sí bandidos 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 asaltantes entonces se hacen todos los vivos se hacen todos los vivos pero después van a tener que venir de locales y ahí los espero de locales un asado en tu casa gracias Oscar mirá mirá ¿cómo? la cantidad de buitres que están dando vueltas sí varios como vos que vamos a tratar de que no se acercan ¿este tiene chance por ejemplo tipo pintón profesional no, pero no sé de la vida no, no sé de la vida así como lo ves es un picar es un atrevido es un atrevido no te gustan los atrevidos canchero es un canchero canchero eso no va papá mono con banana verde no a ver termino con esta frase felices felices todos tristes tristes todos no se va uno contento y me deja el petardo a mí no 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 vamos todos tristes contento o se pudre o se pude vamos o petejamos todos gracias Oscar un gran campeón beso grande y recuerdos de bueno de tu hermana que es de México muy bien están allá buenos recuerdos gracias bueno muy bien ojo con Oscar Ruggeri porque uno se imagina viste la advertencia que tiró por todos los buitres que hay ahí dando vueltas que la hija de Ruggeri es una chica muy mona candelaria muy talentosa muy simpática y también muy apetecible y hay mucho malandra por ahí dando vueltas lo dijo Ruggeri todos los bandidos que hay por acá son todos número uno igual me dio risa cuando le preguntan por Bepo y dice no sé de la vida que él tiene que hacer como un cuestionario Eugenio Bepo claro este se cambió le da la mano o no claro él le acepta la mano viste que antes solía pedirse la mano de la señorita al padre bueno pero vos lo conocés a Eugenio Bepo es un actor este chico que aparecía ahí en la nota ya vamos a hacer algún trabajo bueno chicos sonó el timbre tenemos que ir a los títulos de las seis y media y luego en la última media hora lo que nos queda vamos a intentar que los chicos de la orquesta Sobra Milonga canten toquen y también los chicos del musical Shrek que por ahí acapella algo van a cantar y atención con el parecido del protagonista con su mismo personaje todo esto después de los títulos Nuevas pericias para López mediante un comunicado la fiscal informó que al ex secretario de obras públicas se la realizarán nuevos estudios para determinar su estado mental esta mañana se suspendió la indagatoria por recomendación médica farmacias atienden al PAMI la confederación farmacéutica argentina informó que recibió un pago de 500 mil millones de pesos pero que mantendrá la medida hasta el martes indican que no es la solución al problema y reclaman nuevas negociaciones frenan paritarias bonaerenses pese al fallo a favor de los trabajadores la Cámara de Apelaciones comunicó que suspenderá la medida del juez Arias y por ello la gobernadora de la provincia no se verá obligada a reabrir las negociaciones intendentes media sanción la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la restricción a reelección indefinida a los jefes municipales y ahora deberá tratarlo del Senado es una de las modificaciones que impulsa el frente renovador bonaerense Estados Unidos es el primer semifinalista venció Ecuador por 2 a 1 en la Copa América y espera la definición entre Argentina y Venezuela hoy juegan Colombia y Perú a las 21 y una y una bien se va a realizar estar en nuestra plaza aricaída por cierto digo vale decir lamentablemente dado los tarifazos y todas las cosas que pasan pero bueno hay mucha gente que sigue apostando al teatro hay mucha gente que le pone lo mejor para dar muy buenos espectáculos y ese es el caso del musical Shrek justo propicio para el tema de las vacaciones de invierno y también para siempre un gran musical y por eso viene Roberto Peloni digo bien y y Pablo Sultani vengan chicos por favor acá está muy bien bienvenidos ¿cómo va? muy bien hola me imagino que uno es Shrek y el otro es el enano el enano ahí está muy bien muy bien bueno vos sos Shrek vos decís que me parezco tirá la cara por favor yo pensé que no me parecía yo soy un poco más tirate el pelo para atrás si ahí estamos mirá la verdad que para convertirme en Shrek tardo dos horas dos horas dos horas previas a la función es es tedioso es tedioso te tenés que pintar de verde todo yo no hago nada simplemente me quedo quietito en la camilla te ponen una máscara de plástico todos los días es un poco más complejo si si es una máscara de látex espuma de látex y después se hace en el momento o no ya está media prehecha y te la pegan hay muchas si si esto es con pegamentos especiales ustedes tienen que ver lo que es la maquilladora que es una genia la gente de Ceres FX hacen hasta con un pincelito muy minucioso diferentes tonos de verdes amarillos y cada vez es una nueva rueda de hecho te imaginás que bancarte la despierto las dos horas a veces no no funciona me duermo me despierto y estás frente delante del espejo y cuántas funciones haces por día hay varias estamos todos los sábados y domingos no hay varias formas ya empezaron mañana estrenamos sábado en el teatro en el teatro hay funciones muy interesantes a la mañana hay funciones en inglés el musical es en inglés tal como en Broadway West End de Londres para grupos de estudio para colegios a la tarde sí señor a la tarde eso es para la gente que estudia colegios lingües pero perdón una cosa las canciones todo en inglés ¿todo en la función en inglés? no, no, no las de la tarde son no, eso la también pero digo la función que es en inglés es toda la parte actuada también exactamente sí, sí, sí porque es para grupos de estudio y no la historia tuvieron que aprender inglés o se aprendieron la frase nosotros no la hacemos nosotros no hacemos la que es en inglés pero lo podemos hacer pasa que no nos da ni el cuerpo ni los tiempos es eso ah, hay otros actores son los mismos que nada más que hay uno de los chicos Andrés Bach hace a Shrek a la mañana en inglés y una cosa que es súper interesante les contamos la función distendida que es algo que se empezó a hacer el año pasado la función distendida también es algo que se suele hacer en Broadway que se llama Relax Performance ¿qué es esto? son funciones que están preparadas para chicos con capacidades diferentes recomendadas sobre todo para diferentes tipos de autismo entonces la función se modifica se bajan todos ¿hay luz de sala durante todo el show? sí ¿pueden moverse los papás con los chicos? las luces están también diseñadas distinto y el sonido para que no haya estímulo muy potente digamos, está pensado por gente está más relajada claro nuestra intensidad se baja un poquito se baja un poquito te imaginas los personajes que somos que están todos ahí arriba no tienen cosas estridentes colores ¿cómo habla Shrek? por ejemplo tal cual te hablo yo lo que pasa que muchos tenemos justamente un poco habla eso la obra ¿no? de cómo es un ogro justamente un ogro es a ver, si pudieras hacer un pequeño parlamento ahí parado los ogros no son como la chocotorta hoy este va a ser el día más terrible de toda mi vida eso es muy bien está bueno imagínate la parte todo verde el personaje que me toca hacer el villano de la obra que es Lord Farquhar que es este personaje de corta estatura que es un déspota y bueno ¿y cómo se hace esa parte? ¿cómo es? sufrimos un montón ¿cómo es? el lujo de rodillas toda la función ¿no? ¿cuánto duro? ¿de rodillera? y el burro tiene un traje que lástima que no hay imágenes para ver no hay imágenes no hay imágenes la podemos buscar hay un montón ahí se ve muy bien porque tiene un dispositivo que hace que yo pueda estar arrodillado que me protege digamos del impacto si bien es bastante exigido que se va a una hora y media aparte pero no se imaginan cómo canta de esa manera se mueve corriendo se mueve corre de rodillas y canta con un agudo increíble no tuviste que hacer una y un entrenamiento progresivo y bueno después hay unas patitas que son digamos falsas claro como una especie de manejo de titiriteo de la cintura para abajo pero da un efecto que es alucinante sacaste una es igual que la producción de Broadway y de Londres es así como está planteado ustedes fueron a ver la obra ya de esos países la hemos visto la hemos visto porque está además en dominio dominio público claro está el musical se consigue en el video sí, sí, sí pero este es mucho mejor y el año pasado lo hicieron ustedes también sí, sí, sí hicimos toda la temporada acá en Buenos Aires ganamos los premios Hugo Hugo de Oro Mejor Actor de todo Hugo de Oro te ganaste el Hugo de Oro nada menos excelente y el juego autagónico de reparto todo le ponés el cuerpo como nadie y a ver si pudieran recrear alguna de las canciones del musical y es muy difícil es difícil algo vamos a hacer pero un poquito hacia la tela yo creo que tendrían que ver o poner alguna imagen que va a ser más fácil yo te quería contar que esto está basado en la primer película de las cuatro películas de Shrek y están todos los personajes que esperás de la película está la dragona gigantesca el burro que está los Silveira Fiona es Melania Lenoir Fiona Ogra y Fiona Señorita está todo todo lo que se espera de la película qué lindo me da ganas de ir está la galletita la galletita la galletita de jengibre está la moja está Pinocho que le crece y se le chica su nariz pero además es un espectáculo que no es solamente para chicos yo veo que la película que tiene este lenguaje que el adulto se divierte un montón y los chicos la pasan barra o sea que para vacaciones invierno esperan una cantidad de gente altísima porque bueno es un momento para la familia no hace falta traer de rehenes a los chicos la verdad que pueden venir la gente grande de hecho en los países donde se ha hecho además de Argentina va gente grande sin necesidad de llevar a los chicos que se la pasan estupendamente es un espectáculo para toda la familia muy bien ¿vos tenés hijos? no, no, no a mis chicos a mis chicos 30 y 5 ya un poquito más unos atorrantos no van a pasar bien seguro bueno a nosotros nos encontramos una imagen por ahí en Youtube para poner de ellos si no nos salían un poquito acá pelas yo te voy a hacer como comienza Shrek cuando abre la puerta el ogro ni bien entra al escenario dice yo no quiero un mundo feliz acá en mi soledad yo estoy bien mi vida es genial anécense de mí ¡Va! ¡Qué bueno! muy bueno muy bueno ahí como sale cuando también tenés una columna de aire un caudal muy potente Shrek es un rockero en realidad es un tipo que debe estar en sus 30 y tiene un cassette metido ahora digo tiene un pendrive metido donde le dijeron sus papás que esa es la tradición de los ogros el mundo es hermoso pero no para vos ¡Ay! entonces él crece con eso ¡Qué bien que te salen los gestos! ¡Dime el tipo como hizo! él crece con eso y cree que todo el mundo lo va y así pasa es una historia que habla mucho del prejuicio del creer que es de creer que como es el otro ¿Qué dije? No, no pertenece ¿Qué dije? ¿Qué dije? Se entendió se entendió se entendió perfectamente ¿Tenés un aire? ¿Vas camino a ser un pinti por ahí? Pinti es mi papá como digo siempre es mi segundo papá nosotros hicimos con Enrique hicimos los productores con Enrique y Lillego Tenías un estilo medio Enrique con Rulo parece que Enrique más joven ¿Vos decís? Y tal vez por la turbina que tenés para hablar Es un honor de hecho se parece un poco a mi viejo tiene una cosa física cuando empecé a ¿Lo ves como un padre? Sí, claro que sí Muy bien ¿Y te animás a cantar algo de tu Mi personaje no canta No canta Una voz muy aguda Lo que sí podemos podemos hacer este como se llama Gracias por volver Claro nosotros es una cosa que el homenaje a nuestro querido Pinti es Muchas gracias por el teatro le queremos saludar Estamos mal de acá Muy bien Bueno hay que ir a verlo la verdad yo tengo muchas ganas de ir y aparte entra mucha gente es un magnífico teatro le mandamos un gran cariño a Lino Patalano un hombre que apuesta como nunca más en este momento tan difícil en los teatros tan sacudidos por el tarifazo por todo este asunto que realmente los pone en jaque Sí, estas producciones además son extremadamente caras así que pagan un royalty internacional un derecho de uso La verdad que se la juega un montón nuestra productora que es Carla Calabrese que es la directora también y la productora se llama Stage Company hace 10 años que vienen haciendo espectáculos sobre todo en inglés hace unos años que están haciendo espectáculos tanto en inglés como en español y esta es una apuesta enorme que nosotros particularmente y todo el elenco hablo por todos agradecemos un montón porque está muy difícil Sí, que le da trabajo a muchísimas familias ¿Cuántos son? 25 arriba del escenario y otros tantísimos ¿no? Pues toda la gente de técnicas, sonido, luces Maravilloso Un gran espectáculo Ojalá que les vaya muy bien chicos De verdad les agradecemos por haber venido sobre todo un feriado que hoy tienen Venimos del ensayo general Venimos recién Hoy tienen función No, no, no Mañana 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 a las 16 horas estamos ahí en el Noipo Perfecto Bueno No sé si quieren ya que vayamos con la orquesta si ya estuvieran listos ¿Están listos? Vamos así Televisión en vivo yo me pongo de pie Permiso Gracias chicos por venir Muchísimas gracias Nos conocíamos de un programa Sí Despojados Despojados ¿Eh? Hacías un personaje Ahí estábamos con Chanola Sí ¿Cuántos recuerdos? Dos Dos Por ahí Bueno Gracias por venir Los chicos de Sobra Milonga Realmente Una gran orquesta Una gran banda Se trajeron sus propios sonidos Disculpen Todas las desproligidades De que me van a tocar así medio sin red Pero bueno Todo se fue armando así con mucho entusiasmo ¿Cuándo se presentan y dónde? Domingo 3 de julio Sí En el Teatro Roma Avellaneda Sarmiento al 100 Lindo teatro Lindo teatro Así que están todos invitados Gratis El domingo Domingo 3 de julio O sea No este que viene sino el otro El otro Perfecto Bueno ¿Qué nos van a tocar chicos? Que me sirve el tema 2 del disco Vivir al revés Así que Vamos con ese Bueno Felicitaciones por hacer una banda de tango Una orquesta que es muy difícil Debe ser ¿No? Congeniar todo ¿Cuántos son en total o vinieron todos? Somos nueve A veces se suman algunos más Pero nosotros estamos los nueve ¿No? En el caso son como un tío Sí Vamos a hacer varios más Porque hay invitados Pero somos nueve Sí, sí, nueve Muy bien Bueno Los escuchamos Vamos Gracias ¿Está todo gaming o? Un poquito más Sí ¿Vamos? Vamos, vamos Lo quieras ¿Eh? ¿De qué me sirve? Si el espejo que tengo Me busca, me sigue y para sigue ¿De qué me sirve? De qué me sirve seguir ¿De qué me sirve? Si la gente me esquiva y el mundo está peor ¿De qué me sirve? Si no tengo ni un mando, ni amor que quise ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si se fue con el viento todo, no todo el calor Menos mal que hay libertad ¿De qué me sirve? A la hora de crear y pintar jardines Tenía varios sueños y un mundo con color ¿De qué me sirve? Si la gente me esquiva y ahora tarjeta roja me rinde ¿De qué me sirve seguir? ¿De qué me sirve? Si estoy tan impreciso en cuestiones de amor La casa grande se ve El barrio no es el de ayer Cuando éramos pibes No hay nada para comer Menos para entender ¿De qué me sirve? Menos mal que hay libertad A la hora de crear Y pintar jardines Yo sé que todo está mal La familia donde andará No hay nada para comer 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 Gracias, muchas gracias chicos Recuerden, hoy es el sábado Domingo 3 de julio Teatro Roma Muchísimas gracias ¿Querés mandar un saludo o no? Gracias por venir chicos Por acomodar todo rápido Esto es así, Televisión en Vivo Nosotros ya nos vamos comenzando a despedir No sé si nos quedó nada ¿Algo para decir? No, nosotros nos volvemos a encontrar el martes El día martes Así que que tengan muy buen fin de semana Para todos, feliz día del padre A mi papá y a todos los papás Exactamente, para todos los padres de la Argentina Manolito, ¿querés decir algo? No, contento, contento Porque hacía cuatro días que estaba mirando Puede ser, no sé No, no me llevo el mensaje por ahora Padres, muy buena relación Hacía mucho tiempo Estoy muy contento que hagamos un lunes feriado Así que a disfrutar de los tres días que hacía mucho lo tenía Exactamente, porque la televisión es así Es un servicio y muy pocas veces nos engancha el feriado Que no podemos laburar nosotros también Pero bueno, lo hacemos con mucho orgullo, mucho cariño Muchísimas gracias a todos Sabrión, ¿querés agradecer a alguien? Sí, quiero agradecerle a Locura Divina Que es el que me presta ropa También quiero agradecerle, bueno, a vos A Aftra A Aftra Y gracias por este premio La verdad que no me lo esperaba Bueno, y a la revista Playbook A la revista Playbook y a todos Gracias Muchísimas gracias, esa amiga de Milita Bora Va a ir al programa de Marcelo Y la van a ver ahí No te metas en lío porque ahí Voy a tratar Si vos tenés ganas de hacer lío Ese es el lugar también, ¿no? Por supuesto Bueno, nosotros nos reencontraremos el día martes Como bien dijo Paulita Feliz Día del Padre para todos Los que son padres de corazón A mi viejo le mando un gran cariño Martín García Un gran padre, ¿eh? Un gran padre de una gran familia Muchos hermanos Así que le mando un beso a todos los padres Un abrazo grande Que tengan un lindo domingo en familia Los que no tienen el padre aquí en este mundo También un abrazo de corazón para todos ellos Ya lo tienen en su corazón Y nos vemos el día martes Ya viene el central, ¿eh? Hasta luego Chau Se viene atentando Contra nuestras queridas Empresas públicas No se le va el mejor De empresa social Y hoy Como dicen los neoliberales Son comerciales Se equivocan Son del pueblo Son del pueblo Son del pueblo En mañana y media Te informamos Y al mismo tiempo Vos la pasás bien Las noticias Y los temas que importan La política El deporte El espectáculo Son parte de nuestra agenda Desarrollada con un trato profundo Cálido y cordial Con la conducción De Rodrigo Bonani Y Victoria Márquez De lunes a viernes A las once Por CN 23 Nuevo Drive Ahora con mayor poder de limpieza Su nueva fórmula Combina limpieza profunda Con una increíble fragancia Que dura mucho Drive Limpieza profunda Y fragancia duradera Panorama 23 Cada mañana Panorama 23 Te despierta Brindándote la mejor información Y todos los servicios Que necesitas saber Para que inicies el día De la mejor manera Pablo Messina Y Solu Ross De lunes a viernes A las siete Por CN 23 En Es tarde Te hacemos compañía Estamos a tu lado Nos importa tu denuncia Saber que pasa en tu barrio En tu municipio Abrimos nuestros teléfonos Para dialogar Y hacer llegar Tu reclamo Para encontrar Las soluciones Que necesitas Con la conducción De Agustina Rivas Y equipo De lunes a viernes A las 14 Por CN 23 El Central Cuando cae la tarde Es preciso conocer Las noticias Más importantes De la política La actualidad El deporte El mundo Los policiales Y el espectáculo Para eso Rodo Herrera Conduce El Central De lunes a viernes A las 19 Por CN 23 Son historias mínimas De grandes personas Que luchan Por un ideal Que pelean Para mejorar Sus vidas Y la de su comunidad El bonaerense Muy pronto Por CN 23 Especial Super miércoles Mujer Y especial shopping De Tarjeta Santander Río En Patio Bullrich Alcorta Dot Alto Palermo Abasto Shopping Y Alto Avellaneda Miércoles 15 Jueves 16 Y sábado 18 De junio 25% de ahorro Y hasta 3 cuotas Sin interés Con Tarjeta Santander Río Si sos cliente select Tenés 30% de ahorro Y hasta 3 cuotas Sin interés Además 10% de ahorro En joyerías Y perfumerías Y hasta 3 cuotas Sin interés Sin tope de reintegro Ya sabés Te esperamos En los mejores shoppings Costo financiero total 1,50% Ellos solo piensan En el deporte El asado antes del partido Y alentar desde la tribuna Ellas aman darse sus gustos Encontrarse con amigas Charlar de las noticias Del espectáculo Y la moda Bien diferentes Pero con mucho en común Mónica Ortiz E Ignacio Prieto Conducen Dos al toque Fútbol y Rush Un espacio donde hombres y mujeres Pueden compartir Mucho más que un programa de TV Dos al toque